Acuaristas A Pablo del canal Bichos y Monstruitos Por compartir las imágenes de su visita Al acuario Atlantis En la descripción del video te dejo el link de su canal De Youtube para que te suscribas Y veas sus videos También le mando saludos a Omar López Bueno, ahora si Vamos con la información Este pez es originario de África Y de Asia Donde se le puede encontrar en las costas del océano Pacífico e Índico Habitan tanto aguas salobres como Saladas En sus primeros meses de vida Habitan aguas dulces Pero pasando acuarios marinos En su etapa adulta Descripción general Viendo esta especie Lo primero que se nos viene a la mente Es el parecido que tiene con el género Pterophilium El cual comprende a los escalares Altum y Leopoldi Tanto es su parecido que también recibe El nombre de pez ángel El pez ángel malayo Se caracteriza por tener un cuerpo aplanado Y de forma romboidal Está cubierto de escamas pequeñas La cabeza y la boca son pequeñas En proporción a su cuerpo Las aletas ventrales Son de un tamaño reducido La coloración general de este pez es plateada Muestra dos rayas verticales oscuras Una en la cabeza atravesando el ojo Y otra a la altura de las aletas pectorales En especies juveniles La aleta dorsal La base de la aleta caudal Y la aleta anal Muestran una coloración amarillenta Siendo más colorida la dorsal Los adultos pueden presentar Solo la tonalidad amarillenta De la aleta dorsal Lo cual puede desaparecer También con el paso del tiempo Es una especie pacífica Pero debido a su carácter gregario Y al tamaño que llegan a alcanzar Pues esta especie llega a medir Hasta 25 centímetros Es recomendable mantenerlos En acuarios de gran volumen Algo peculiar con estos peces Es que deben de irse incrementando La concentración de sal Conforme van creciendo A los juveniles se les puede mantener El agua dulce Pero con el crecimiento del pez Es recomendable ir incrementando La salinidad Hasta llegar a mantenerlos En un acuario completamente marino Es bastante sensible A la calidad del agua Por lo que su mantenimiento Se le puede complicar a los novatos Y no presenta timorfismo sexual Por lo que es complicado saber el sexo Tipo de agua Necesita de un pH alcalino Cercano a los 8 grados Y aguas duras con un GH De entre 10 a 14 grados alemanes Para tener un acuario salobre Basta con añadir Dos o tres cucharadas de sal marina Por cada 10 litros de agua Y para tener el acuario marino Debemos de recordar Que la densidad debe de estar A 1.023 Temperatura Entre los 24 y los 28 grados Es lo recomendable Tamaño del acuario Se recomienda tener un acuario A partir de los 200 litros Y al menos tener un grupo De 4 o 6 individuos Lo ideal sería tener 8 individuos en adelante Pero necesitaríamos un acuario De al menos 500 litros El sustrato debe de ser suave De preferencia hecho con arena de coral Esto nos ayudará a mantener Y tener un pH estable También se debe de contar Con suficientes refugios Hechos con rocas Troncos y raíces Estas últimas se pueden agregar Solo si el acuario es salobre Son grandes nadadores Por lo que debemos de dejar La parte delantera libre Si queremos tener plantas naturales Podemos optar por meter Algunas ballisnerias O musgo de java O en su defecto Cualquier otra planta Que soporte la salinidad El acuario debe de tener Una buena aireación Y se recomienda El uso de un skimmer De proteínas Ya que son especies Sensibles a los compuestos Nitrogenados En su etapa joven El acuario debe de ser Dulce o salobre Pero en su etapa adulta El acuario debe de ser Completamente marino No tolera el agua dulce Llegando a causar Esta la degradación De su cuerpo Y por tanto la muerte Alimentación Es una especie omnívora Así que no tendremos Muchos problemas Al momento de alimentarlo Acepta alimento vivo De todas clases Ya sea tubifex Larva roja O pequeños peces También le podemos dar Papillas caseras Hechas a base De pescado blanco O mejillones Se debe añadir A la dieta Cierto aporte vegetal En forma de espinacas Hervidas o lechuga Aunque acepta las hojuelas No se deben de centrar En esta subalimentación Conducta del pez Aunque es una especie pacífica Puede verse tentada A mordisquear las aletas De otros peces En acuarios pequeños Se recomienda Esta especie Para el acuario Comunitario De especies salobres Por tanto Puede compartir espacio Con especies Como los Argus Que son los escatófagos Con Toxotes Con variedades De Chelonodon Que es un pez globo Y con el pez cristal Ambasis Gimnocefalus Reproducción En acuarios No se ha logrado Su reproducción Y si se ha conseguido Pues yo no la encontré Y miren que estuve Buscando bastante información En su ambiente natural Podría asociarse Con su tránsito Entre aguas dulces Salobra Y marina Aunque tampoco Está muy bien documentado Pero el hecho De pasar por estos Tres tipos de agua Hace bastante difícil Casos de reproducción En cautiverio Bueno compañeros Espero que la información Proporcionada Les haya sido de utilidad Síguenos en facebook Y suscríbete al canal Para que yo siga haciendo Más videos Hasta pronto